Bueno, como bien saben, estamos ahí por ahí modificando y acomodando un poquito las canchitas del Perito Moreno, así que bueno, estamos haciendo un par de partidos llevando adelante lo que es el fútbol comunitario, más que nada femenino, en las instalaciones del club petrolero. La idea, bueno, es poder terminar, vamos a ver si en esta semana o ya mitad de la semana que viene, podemos terminar de acondicionar las canchas del Perito Moreno para ya retomar ahí, ¿no es cierto? Bien, el femenino arrancó todo bien, bueno, ya lleva un par de fechas, falta el sub-16, todo lo que vienen armando con respecto a los más chiquitos, los varones. Sí, en cuanto a varones, bueno, veníamos armando lo que es categoría de chicos de 5 y 6 años, y después un sub-16 que abarcaría entre los 13, 14, 15 y 16 años, y en eso estamos, como se han confirmado pocos equipos, por ahí estamos esperando, dándoles un poquito más de tiempo, así que calculo que estaríamos largándolo fuerte ya el primer fin de semana de abril. ¿Todavía están a tiempo entonces de inscribirse? Sí, la verdad que sí, todos aquellos que se quieran inscribir, que se acerquen nada más, y retiran las planillas de inscripción y demás. ¿También se vienen capacitaciones dictadas por la Dirección de Deportes o por quién sería en este caso? Sí, en realidad es un convenio que se hizo a través de la Dirección de Deportes y, bueno, la gente de capacitación de la municipalidad con instructores del IFES, que van a venir a dictar durante 5 meses, casi todos los sábados, una capacitación en lo que es gimnasia aeróbica y fitness, que va orientada por ahí a todos aquellos instructores o profes de Educación Física que les interese el tema, ¿no es cierto? ¿Ya pueden ir averiguando cómo es? Sí, nosotros ya hoy largamos lo que son las inscripciones, este sábado tendríamos un primer encuentro con la gente de Nauquén y ya estaríamos en condiciones por ahí de ir largando la capacitación en sí. ¿En general tiene un cupo limitado, un costo, cuánto va a ser? Sí, en realidad tiene un cupo limitado que va a andar rondando entre las 35 y 40 personas por una cuestión de comodidad y para que se puedan desenvolver bien los técnicos, los profes que vienen a dictar el curso y tiene un costo por única vez de 1.500 pesos. ¿Todo el curso, digamos? Sí, 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 todo el curso. Es un curso que en realidad se viene dando hace tiempo en lo que es Neuquén y, bueno, aquellos que más o menos han averiguado y demás saben que, bueno, supera ampliamente esa cifra mensualmente. ¿Sería quién la Biblioteca Juan Benigar? ¿En qué lugar? No, en realidad el curso estamos proyectándolo para poderlo hacer en lo que es el Centro de Cultura del Marité Berbel porque se va a dictar durante los sábados y jornada extendida, va a arrancar tipo 9 de la mañana y hasta aproximadamente las 17, 18 horas. Bueno, empezando a organizar por otra parte un mes lleno de actividades, el que se viene en abril. Sí, la verdad que, bueno, contentos porque nos han dado bien el ok desde el Ejecutivo y demás de todas las actividades que estaban programadas. Así que estamos con el tema de, bueno, ahora ya a principio mes tenemos otra capacitación también de gimnasia aeróbica, va a haber una clase abierta de Buxum. Después vamos a estar acompañando a los chicos de Kempo Karate, de la Academia de Carlos Wallman, que, bueno, tienen un encuentro acá en las instalaciones del Club Plaza. Tenemos, bueno, para el 14 previsto hacer el duatlón aniversario que venimos haciendo ya hace 3 o 4 años. Después un torneo de volei, estamos acompañando a la gente de la jungla de Padre para también hacer un par de encuentros, creo que va a ser 3 fines de semana, durante 3 fines de semana unos encuentros de Padre. Así que, bueno, bastante moviditos. ¿Sigue en pie lo de las becas deportivas? ¿La gente todavía se puede anotar? ¿Ya comenzaron las inscripciones? Sí, mira, en realidad, bueno, eso es casi una primicia porque estamos hoy largando la información bien para ya las inscripciones de las becas deportivas que por fin podemos llevar adelante. Así que, bueno, también en cuanto a eso es acercarse a la dirección de deporte para, este, para, este, así les damos qué tipo de información es la que nos tienen que traer y llenar, las planillas para llenar y, bueno, estaremos hasta el 15 de abril haciendo inscripciones para las becas deportivas. ¿Aquí se van a poder informar de quiénes pueden acceder a esas becas? Sí, a ver, este, en principio la beca está abierta para todos los que son deportistas y ciudadanos de, o sea, de la localidad de Plaza Huíncul. Después veremos si el Ejecutivo puede o no ampliar a alguien de, o sea, a gente que sabemos, chicos de renombre que hay en las dos localidades y se le podrá dar alguna colaboración o no. Pero en principio, bueno, sería para los chicos de Plaza Huíncul. ¡Gracias!